No va a ser fácil empezar esta conversación Siéntate y préstame atención, mira mi corazón Está a punto de soltar frases sin perdón Y el don de decir verdades será su gran expresión El motivo por el cual he aceptado en visitarte Fue para hablarte y decirte que ya no pienso engañarte Que no mereces a un bastardo que le da igual lastimarte Que mereces a un guerrero que sepa cómo tratarte Y que sepa amarte, mirarte, apreciarte y darte Lo que no te pude dar cuando te prometí cuidarte Que no te deje embarcada si se verán en el parque Que no te deje encerrada y que siempre salga a buscarte No aguanto más la careta del tipo que se comporta No puedo amarrarme a nadie, mi estancia en la vida es corta No quiero fingir de quiero ni hacerte pasar por tonta No quiero fingir apego a las cosas que ya no importan Dame insultos y abruptos por no haberte dicho antes Que tenía miedo de amar y dañar a mi acompañante Por solo pensar lo que para mí era lo más importante Ya lo has dicho tú, a veces soy un arrogante Sueño con que te perdí sin ni siquiera querer tenerte al lado Y luego logro revivir el recuerdo de tu corazón sanado Y no quiero expandir tu sentimiento hacia mí Y bueno, para ti te agradezco que te valores un poco y acabas con nosotros Porque muy bien sabemos que no te merezco No te merezco Sabemos que no te merezco La piel se volvió cenizas luego de volver a los rincones del placer Pero como antes soy un perro divagando en tus labios de mujer Mujer que me atrapa y de la que no escapa aunque quiero correr Aunque quiero correr No me interesa quererte si significa romperte el corazón Lo que quiero es que seas libre, viva tus sueños sin limitación Que te consigas con alguien que se comprometa a quererte sin complicación Porque conmigo vivirás un infierno de vida y un hielo como relación No me interesa quererte si significa romperte el corazón Lo que quiero es que seas libre, viva tus sueños sin limitación Que te consigas con alguien que se comprometa a quererte sin complicación Porque conmigo vivirás un infierno de vida y un hielo como relación Yo, te debo ser leal y honesto, ya no te merezco No, me quedará más recuerdo, pero por el que tengo te agradezco Soy yo, con que te perdí sin ni siquiera querer tenerte al lado Y luego, logro revivir el recuerdo de tu corazón sanado Quiero expandir tu sentimiento hacia mí, no soy bueno para ti, te agradezco Que te valores un poco y acabes lo de nosotros, porque muy bien sabemos que no te merezco Soy yo, con que te perdí, y luego Y no quiero expandir, te agradezco Porque muy bien sabemos que no te merezco Yo, con que te perdí, te agradezco Yo, con que te perdí, te agradezco